Vive y siente Nuestro diario Occidente Vive y siente el Occidente colombiano Los saludamos desde la sala de redacción del diario Occidente Un fiscal de Derechos Humanos investiga la participación del personero de Cali, Manuel Torres en el asesinato de un sindicalista ocurrido hace 10 años La investigación surgió a raíz del testimonio de un paramilitar quien vinculó a Torres con la muerte de Edgar Fernando Rondón quien era defensor de los empleados del chance El Torres dijo que en este momento tiene su conciencia tranquila y limpia y que acudirá al llamado de la fiscalía En otras informaciones, la lucha contra las bandas criminales emergentes en el territorio nacional continúa En lo que va corrido del mes de mayo ya se han presentado 150 capturas y en lo que va del 2011 las capturas ya llegan a 1090 Estas capturas se han presentado en su mayoría en departamentos como Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Cundinamarca Recuerden que el diario Occidente es el primer diario gratuito del país lo encuentran en puntos de alto tráfico o ingresando a occidente.co Recuerden, Diario Occidente, siempre en la región, siempre contigo